aloja chavales qué tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con mario más rabbit estamos aquí preparados para viajar primer viaje citó primer viaje citó de fondo faro en este planeta vale a picos cristinos vale a ver quién nos depara a ver qué nos depara este viaje citó qué animación nos ponen cristinos vamos a pasar frío vale vale hacen competiciones de snow no se ha quedado claro ha sido frío aquí no me mola a mí esto yo soy más del calor ¿dónde está el lago? pues es un spark vamos a echar un ojo del nivel 10 aquí no hay nada podemos investigar esto a ver solo quería tonificar no ponerme cazas vale vale vamos a darle a esto y nuevo spark al canto al canto retintín retintín hurra menos mal que me habéis encontrado soy retintín sí sí que no somos duros de oído ni nada ah perdón perdón nos importa si me acoplo no me doy mucha maña en el combate pero sé hacer otras cosas tengo poderes sónicos con los que puedo mover objetos pesados y hasta romper cosas a veces efectivamente se mete dentro de éste pipo pues a bajar ese puente si puedo usar mis nuevos poderes sónicos para tirarlo podremos llegar a la cima de la montaña poder andar de pipo activa o destruye elementos alrededor de los héroes pulsa ZR para usarlo vale hemos habilitado un zorrete y estos animales que simpáticos a ver tengo que apuntar bien presiento ay ese puentecillo que tiene que tener vale tengo que ir por abajo me va a tocar dar toda la vuelta si desciendo que a donde me llevas ah vale a desplegar esto deluxe ray vamos a seguir por aquí de manera tranquilica parada en seco me interesa ya la historia pues vamos a darle a la historia parada en seco alcanza la zona les afectará el fuego entiendo de mundo en mundo me habrán curado yo supongo que no criorbito podéis ganar por favor son mi única esperanza para escapar de aquí tigre lidos vale y explosión tengo que llegar a la zona así que tampoco alcanza la zona y la zona está bastante lejos podemos meternos por aquí saltar por aquí por ahí pero aún así mira hay aquí de esta puedo ir por este tengo que subir por aquí vale va a ser batallita larga vale vamos a analizar si les afecta el fuego débil a la quemadura resistente a la congelación vale y esto congelan nada sin tal solo hay o grandullones o bombas vale perfecto pues voy a ir con estos mismos vamos me los voy a quitar de en medio me los quito ya de en medio me evito problemas vamos con picharda salto de equipo no me interesa y ese no creo que llegue hasta aquí ¿no? hombre si se mete por la tubería si se mete por la tubería ¿qué? vale voy a quedarme aquí porque me da igual vamos a activarnos el escudo por si entra por la tubería cedemos turno se meten por la tubería vale vale ese no sé no llega a meterse ese tampoco y antes de que nos la lie es que no me interesa darle al otro tío pues no no quiero atacar pues espera que venga Mario y voy a atacar con pich voy a atacar con pich creo que es lo más sensato ¿por qué 0% tío? pues vamos a atacar con Mario claro que me explote esto y ya está solo puedo activar uno ya he disparado vale pues turno siguiente no congelaos no puedo moverme su madre y cuántos turnos me dura la quemazón en la congelación ¿cómo puedo ver cuánto me dura la congelación? se va bien lejos estupendo ¿qué es lo más sensato? Vamos allá Y con esto tampoco me puedo mover Le golpeo por quitárselo a Rabbid Y no, no se ha movido Pues creo que no puedo hacer nada más Pasamos No estoy usando objetos todavía Otra vez congelado, tío No me lo puedo creer Mira No tengo No tengo lo de fuego Boom 213 el daño No me lo puedo creer Le doy Le daño No, no me interesa, tío Y esto tampoco Pues voy a ceder turno A ver Puedo activar esto Y cuando se muera Cuando no se mueva Que me ataque ya directamente Pero no le voy a hacer Que me ataque ahora Para atacarme también después No me llega Perfecto Perfecto A ver Vamos a mover a Peach Lo suficiente ¿Por qué no ha saltado? Y con Mario Y con Mario Con Rabbid Salgo ahí Vale Vamos a ponernos aquí ¿Sí? No me lo creo, tío No afecta a Mario Pues nada Turno siguiente Qué rabia Congelación Buf Menos mal que lo curé Buf, buf, buf Congelación, tío Qué rabia, eh Congelación Congelación Me aleja Y se queda Tiro de nada Activamos su habilidad Su técnica Y Si hago así Le coge Pero si me pongo aquí Aquí sí Y a Mario Mario no No sé si le coge Ay, qué mala La cámara, tío Vamos a proteger A Rabbid Luigi Que ya está ahí Y nos dejamos De tonterías Y ahora A ver Desde aquí No puedo darle ¿No? Fuck Podría hacer la congelación El tío, eh Pero no la he hecho Pero gracias al protector No me ha hecho la congelación Así que guay Vamos a terminar la partida Y nos dejamos de leches ¿Podría tratar de matar a alguno más? Seguro Me interesaba Por los trozos de estrella Nada más Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a coger esto Podemos entrar Pero no quiero entrar todavía Tenemos Aquí El mapita Por aquí Tenemos que coger esto De aquí abajo Así que yo creo que Bajaré Lo siguiente bajaré Y Y aquí lo tenemos De picos Pristinos Llegamos hasta aquí Así que nada, chavales Espero que el vídeo os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis